Top 5 mejores rematadores Da miedo, eso sí que da miedo Menudas hostias le pega la bola al bicho Cuidado porque ahí tienes a uno que puede ser... Este está fuerte Me da miedo Me da mucho miedo cuando arma para pegar ¿Más que arroyo? Mucho más Top 5 rematadores de golpe al turno Top 5 pondría número 1 a Agustín Tapia 2 a Lebrón Que saca Juan Lebrón 3 estaría Galán Contra pared de dinero Define Alejan 4 A ver un buen rematador Voy a buscarlo de ranking más abajo Creo que Arnau Se vea muy bien Pero no consigue definir Se prueba en el remate de suspensión Ahora sí Y en suspensión me quedo conmigo Ponerme de quinto Sí, sí, me pongo de quinto ahí Tengo que estar en el top 5 No puedo... Obvio Casi paterno filial Porque además incluso se han trasladado de... El rematador ¿Qué más miedo te da cuando remata? A ver si hay... Mira, tengo dos Arroyo es uno Y Iván Ramírez es otro Y Pilleiro es otro Da miedo Eso sí que da miedo Top 5 mejores rematadores No te lo digo del 1 al 5 Te lo digo variado Los pones en el orden que querés Tapia Lebrón Coello Y como hay que barrar para casa Y encima son muy buenos Galán y Alex Ruiz Sánchez Lucho Capra También es el globo para Alex Ruiz La va a pegar La va a pegar el capitán Y el que más fuerte le pega Te tiro, a ver qué te parece Arroyo Arroyo, Moya Tello 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 la sacude que da calambre O sea, si levanta la mano Tello en frente Creo que no te pones así Es decir, mirale Uy, mirá Me pongo a bloquearlo No sé, pero Tello es otro que le da bonito Lamberti La levanta Mario Huete Se puede marcar con el 3x3 Lamberti Tapia Sancho Porque los cuatro están muy, muy, muy atentos a lo que pueda Víctor Mena Ojo, eh Víctor Mena Y... Y Diestro Ahí lo hizo todo bien Todo bien ¿Qué más fuerte has escuchado que le pegue alguna vez? Silingo Bueno, para mí el top 5 de mejores pegadores Para mí número 1 Lebron Tiene una facilidad para pegarle como ninguno Número 2 Plantado Creo que Ale Galán Es de los mejores también en pegada Saltando Saltando creo que Que Franco Es el número 3 Como número 4 Voy a poner a Jesús Moya Que me gusta mucho la potencia que tiene Es impresionante Y número 5 voy a poner a Javi Garrido Creo que tiene tanto plantado como saltando Le pega muy bien Que más fuerte le pega O los que tú crees que... Porque me has dicho antes Moya Y de los que más fuerte le pegan Para mí Garrido puede ser uno Y Jesús Moya Tienen la iniciativa La va a pegar La va a pegar La va a pegar La va a pegar Ta 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 Bárbara Top 5 de los mejores rematadores del mundo Pues Galán Lebron Tapia Garrido La bajada de pared Garrido que acelera ¡Wow! Y Coello Al que has escuchado Que le pegue más fuerte Que te haya llamado la atención A lo mejor está en estos 5 Campanolo ¿Sí? Que te parece que le pega más fuerte Sí, muy plano Dando a la recta Javi Garrido Sorprende esa bola Alejandro Galán 5 Juan Martín Actual Le diría histórico 1 4 Javi Garrido 3 Jesús Moya 2 Ale Galán 1 Lebron Es en mis 5 ¿Y el que más fuerte le pega de todo? Que puede ser hasta fuera Yo creo Jesús Moya Sin ninguna duda Menuda hostia le pega a la bola He dicho Menudo animal Silingo también, ¿no? El que más le puede pegar duro Pero están ahí, ¿eh? Están ahí Ah, bueno, Arroyo también Arroyo 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 le pega Que menudo bestia Lebron Galán Tapia Estupa Y Coelho Tapia Top 5 rematadores Y cuidado porque ahí tienes a uno que puede ser... Este está fuerte Me da miedo Vamos Galán Lebron Tello Barria Levanta el globo Ahora va a entrar en juego Tello Tello Coelho Y Garrido Perfecto No puse orden Fantástico Y el que más miedo te da cuando levanta el brazo? Galán ¿Por qué? ¿Por qué no sabes dónde va a ir o por cómo viene? Me da miedo Porque lo tuve al lado Por eso me da miedo No sabe que pega Perfecto Descarga de Galán Vienen Y Bairale La pega Alejandro Galán Alejandro Galán Juanito Lebron Tapia Coelho Y para mí Nacho Vilarillo Y el que más fuerte le pega que a ti te da miedo? De guapa del Tour Tiene que ser de cuadro final Mario Huerte Sin duda Sin duda Mario Huerte Me da mucho miedo cuando arma para pegar ¿Más que Arroyo? Mucho más Mucho más Porque no sabes a dónde te va a tirar Entonces hasta el último segundo Puede que traiga a ti A tu compañero Al medio O donde sea Piñeiro y Javi Sánchez Ahí se atreve Mario Huerte Sale de la pista John Santi Ale Ale Galán Juan Lebron Estupa Tapia Y me faltaba uno Que era ¿Cuál te lo ha dicho el quinto? Eh... Sancho Sancho? Vale Y el que más fuerte le pega Que conozcas Aunque no esté en cuadro Eh... Ale Sarroyo Ese es el que más fuerte le pega Le pega muy fuerte Ese es el que más miedo te da? El que cuando te da enfrente El que cuando arma El que más miedo me da, sí La pareja número uno Lebron Galán Luego también a Juan Tello Agustapia Y Franco Estupazuca Perfecto Perfecto